Lo que estás a punto de ver, no es un top Nah, es cierto, si es un pinche top, pero sacado de la basura como siempre Con tu anfitrión de confianza, el mate Vamos a ver juegos que seguramente hace mucho tiempo Tú tenías en tu celular y matabas todo tu día embobado en tal juego Probablemente porque no habían otros juegos Así que voy a darte una inyección de coca y de nostalgia Donde vamos a explorar desde juegos feos, pero asoprosamente divertidos O juegos que para su época estaban muy adelantados Y ahora son unas joyitas no entendidas Así que dejando claro estos puntos Hoy vamos a ver top 8 joyitas perdidas de la Play Store Pero antes de iniciar el video, quiero que cheques si estás suscrito Ya que muchos ven mis videos sin estar suscrito Y también me alientas mucho para seguir haciendo más videos con solo un click Ah, por mis antepasados Era un pollo el que estaba enojado todo el rato Que cuando salió este juego estaba muy curseado Que unos pollos se quisieran madrear unos puerquitos Así es, estoy hablando de los pollos emputados Pues Angry Birds es un juego de tirar estructuras Que en esos tiempos era una cosa súper innovadora Con eso de que apenas estaban saliendo las pantallas táctiles Pues mejoraba un poco la experiencia Que si jugabas juegos similares en la computadora Y que por ahí hubo un chesmecito Fue una copia de juegos de castillos Pero yo digo que es pura mamá Los dos juegos le copiaron de Jet y Sport Pingotron Estas sí son joyitas ¿Qué vas a hacer aventando pollos? Mejor unos pingüinitos Pero al final de cuentas, siento que sobreexplotaron Pero mucho la franquicia Así que en vez de escuchar juego y pensar en algo nostálgico Te pones a pensar en pollos en una película Y cientos de peluches que no valen ver Así que un claro ejemplo de morir como un héroe O vivir lo suficiente como para convertirte en una franquicia De 21 juegos, dos películas, una serie con dos te puedas Un parque de diversiones, tres colecciones de juguetes Y cientos y cientos de peluches Con un chico de playeras que se meten en los tiempos A ver, a la fecha nunca supe que era esta cosa Eres una rana, un alien, un perro verde Frida, Carlos ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Ser una rana que come dulces? A ver, yo te veo con dos patitas que funcionan muy bien Como para que no puedes alcanzar tus dulces, mano No seas miserable Muévete dos pasitos y alcanzas tu golosina Quiero semen Cut the Rob es un claro ejemplo de la hueva en su representación Ya que el objetivo de nuestra existencia en este juego Es alcanzarle unos dulces aquí, mi compa La verdad es que es una dinámica muy sencilla Fácil de ejecutar También los juegos no necesitas ser un genio para pasarlos Así que una tarde de hueva si te aventabas con esta cosa Igual que en el punto pasado fue una franquicia Pero creo que no fueron tan extremistas Entonces, de peluches y playeras mal hechas En el tianguis No pasaron De todas maneras, recuerdo que esta cosa Me dio mis días de diversión esporádica Así que lo recomiendo Aún si no tienes nada mejor que hacer Hubo un tiempo, hace muchos ayeres Donde en YouTube estaba plagado de vatos Gritando más de lo normal Un juego donde tienes que aprenderte Todos los patrones de un mapa Para poder pasarte así su nivel Donde vas a sacar todas tus canas verdes Recuerdo que este juego me hizo envejecer Al menos cuatro años Por todas las veces que me hizo enojar Pero, al ser fan de este juego En vez de enojarte por los niveles Te vas a engorilar más Por las actualizaciones que las anuncian Y tardan todos años en llegar Por favor, Robtop Te estamos pagando tu hipoteca Saca dos actualizaciones Por el bien de Juanito Yo de Tridash Un juego plataformero de reacción Donde se suponía que tenías que aprenderte Todo el nivel a base del ritmo de la música En su tiempo estaba bien Es un buen juego Pero lo repetitivo que llegaba a ser Desesperaba a la mayoría de la gente Y la verdad Que este wey sea retacaño Y no contrate más gente Para actualizaciones más rápidas Aún así Invertiría una tarde de nuevo Pero yo creo Que ya no va a darme el mismo gusto que antes En una época dorada de YouTube Donde decías cosas rancias Homófobas Machistas Y YouTube te lo monetizaba todo El Happy Wheels Fuego con el que conocí a la mayoría de los youtubers Con los que empecé aquí Pues se posiciona acá Porque a pesar de no ser de todo un juego para celular A mí me vale ver Lo pongo aquí Por mis huevotes Me trae mucha nostalgia esta cosa Y para los que están metidos en una piedra Happy Wheels era un juego donde podías crear O pasar niveles Todo era hecho a base de la comunidad Entonces podías ver locuras muy bien hechas Con animaciones y todo el pedo O cosas sacadas de la basura Que seguramente hizo un niño Por aburrimiento Es importante este juego Porque con este empezó los gameplays Que no se tomaban tan en serio en YouTube En vez de las guías o cosillas así Del Call of Duty Entonces están viendo al bisabuelo De todos los juegos random Que ves por puro morro en YouTube En un simulador del 2020 A ver ¿Quién hizo este juego? ¡Nostradamus! ¡Un juego! Ahí todo querido Nadie se esperaba que fuera a predecir el futuro Un virus que tiene la fuerza de contagio mortal Que pinches está mute y mute a cada rato Este rato sabe algo De algo quería advertiros Y saben que es lo cagado Que cuando todo el mundo ya está contagiado Pero la enfermedad ya no es gran cosa Esta madre empieza a mutar Y empieza a chingarse a todo el mundo El Plitching es un juego En donde controlas un virus Generalmente con el objetivo De culiarte a toda la humanidad Obviamente existen variantes Como bacterias Parásitos Armas biológicas Y nanovirus Entonces Dependiendo del estilo del juego Pues son rutas que puedes stormar Normalmente si vas con un virus Buscas enfermar a todo el mundo Ya enfermo todo el mundo Mutabas y los mandabas Todos a la chingada Yo y seguramente El 90% de los jugadores Nunca jugamos Otro estilo de juego Digo Con el arma biológica Te puedas ir por la misma ruta Que un virus Así que buen juego de estrategia Te juéguelo manito Si tú no echabas la reta con tus compas Seré el multijugador del Pou Hay de dos cosas Estás bien chamaco Y tú conociste de Clash Royale Para enfrente O seguramente Tú sí tuviste Novia en Sagudaria A ver quiero recordarles Pero al menos Había de vender peluches Estaba ante mis ojos Si no era un signo del apocalipsis Sabía que si esa porquería Terminaba en franquicia Diosito Nos iba a mandar un asteroide Para que ya todos Nos muriéramos Flappy Bird Era un juego demasiado básico Y siendo sinceros No sé cómo tomó tanta fuerza Donde solo tenías que hacer brincar Un pescadito por tuberías Hasta que perdieras Aún así Si eres de mi época Como la mayoría de youtubers Todavía no tenían buenas PC Pues Era gracioso Y muy nostálgico Ver estos videos También marca Una era muy bonita En el pasado De YouTube No sé cuántos puntos llevamos Pero mi guión llega hasta aquí Al Chile Creo que me faltó uno Pero ni sé contar ya Y ya me voy a meter Que ya me regañó mi mamá Vamos a poner una meta de likes Para que este tipo de videos Salgan más seguido Así que con unos 2.854 likes Yo sé Que puedo comer También de este tipo de videos Así que una vez dicho esto Me está hablando mi jefecita Ya me voy a meter Muchos días por ver Nos vemos en el siguiente video Un saludo a todos Y nos vemos Para la siguiente Y... ¡Vamos a la chica! ¡Vamos a la chica! ¡Vamos a los nenos! ¡Vamos a la chica! ¡Vamos a las chicas! Gracias.